Comentamos acerca de la próxima reunión que va a existir entre los tres presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica con el señor Vicepresidente Biden, en donde iniciaremos un proceso interesante en el cual tenemos que encontrar oportunidades de desarrollo para nuestra población en el Triángulo Norte. Esta reunión, pues hay muchas expectativas, este proceso es un proceso que por supuesto no va a ser corto, es un proceso relativamente largo, pero estoy seguro que lo que se busca es el desarrollo del Triángulo Norte de la región centroamericana y evitar por supuesto, hay que crear oportunidades de desarrollo en el Triángulo Norte, evitar por supuesto la migración de más guatemaltecos, de más salvadoreños y de más hondureños. Este encuentro fijado para el 14 de noviembre en Washington va a contar también con la participación de otros sectores que son fundamentales obviamente en la creación de esta agenda, en la construcción de esta agenda regional que lo que busca es crear estas oportunidades.